A esta hora, la nota informativa de Omnisat Cable, Canal 20. Un trailer que transportaba bolsas de abono para las tiendas de fertilizantes de Malingas cayó en las bravas playas de la quebrada San Francisco, en Tambo Grande. El hecho se produjo al promediar las 10 de la mañana del día de hoy cuando el trailer pasaba por el Badén y se despistó volteándose en el lugar. Por fortuna, no se registraron víctimas humanas que lamentar. Este no sería el único accidente que ocurre en dicho Badén. En marzo pasado, un camión cargado de bolsas de cemento también se despistó, motivo por el cual los pobladores exigen la construcción de un puente sobre la quebrada para evitar estos accidentes y disminuir los riesgos. Realizan tamizaje a más de 200 niños y niñas de locuto para prevenir la anemia. Alrededor de 200 niños y niñas menores de 3 años acompañados de sus madres acudieron a la campaña de prevención y control de anemia realizada por la Direza, en coordinación con la Subregión de Salud, Luciano Castillo Colona, del Centro de Salud de Tambo Grande, Programa Juntos y la Comuna Distrital. A los niños y niñas les practicaron el tamizaje, pero también, junto a sus madres, participaron en sesiones demostrativas de alimentación saludable, uso de los micronutrientes, práctica de lavado de manos. Además, las madres recibieron pautas sobre el control de crecimiento y desarrollo de su niño. Cuatro delincuentes armados con pistolas y cuchillos sorprendieron a un grupo de pescadores de una embarcación en el ex Centro de Entrenamiento de Piura, a quienes, tras amenazarlos, les robaron equipos electrógenos y productos hidrobiológicos. El asalto ocurrió en horas de la madrugada, cuando los delincuentes sorprendieron a la embarcación Potera, donde se encontraban cinco tripulantes que se disponían a descender. De acuerdo a la manifestación de uno de los agraviados, eran diez los delincuentes, pero seis de ellos se quedaron en una pequeña lancha, mientras los otros cuatro irrumpieron en la embarcación pesquera Ariana, donde llevaban ocho toneladas de pota. Según las víctimas, el monto de los robados superaría los 10.000 soles entre equipos, productos hidrobiológicos y celulares. El valor de las municiones insumos químicos decomisados en suyo asciende a más de 20.000 soles, informó el jefe de la primera macro región policial Piura Tumbes, general César Cervantes Cárdenas, quien indicó que las operaciones de inteligencia e intervención continuarán en el distrito afectado por los crímenes relacionados a la minería ilegal. Los productos incautados estaban almacenados en bolsas, cajas y bidones en la vivienda ubicada en la avenida Leticia, número 725 de Suyo, hasta donde se desplegaron policías y representantes del Ministerio Público, según precisó el jefe del Departamento de Investigación Criminal de Vincre de Suyana, Pedro Carmona Reyes. Se decomisó 300 metros de mecha corta, 1.500 iniciadores o fulminantes, 486 cartuchos de dinamita, 15 kilos de mercurio, valorizado en 700 soles cada uno, soda cáustica y además de 100 galones de petróleo. El cacerío Vallecito de San Martín CP3 cuenta con una moderna infraestructura educativa que fue inaugurada por el alcalde de Tambo Grande, Gabriel Madrid Orúe, donde se invirtió más de millón y medio de soles. La obra comprendió la construcción del cerco perimétrico, tres aulas del nivel inicial, patio de formación con techado, servicios higiénicos, pabellón administrativo, sala de usos múltiples, cocina equipada, juegos recreativos, mobiliario, entre otros. Esta fue la nota informativa de Ognisat Cable, Canal 20. ADAMS,거야, y apagado, YKENISI fútbol, 10 de Mancomunульт 15. Aprenda XIII. ESAC-ichen IP